TV Urbana te acerca a las noticias más relevantes. Forma parte de esta comunidad. Visite en YouTube TV Urbana, únete en Facebook a TV Urbana Noticias y síguenos en Twitter, arroba TV Urbana Noticias 1. Los apoyos otorgados por el diputado del Distrito 8, Cruz Juvenal Roa, en el municipio de Almoloya de Alquiciras, rendirán buenos frutos. Como lo será la rehabilitación del auditorio de la Escuela Pedro Asencio. Por un costo de 719 mil pesos. Muchas gracias por remodelar el auditorio porque ya estaba muy deteriorado y pues sí, ahora ya va a estar con butacas para que los niños lo disfruten. Por este apoyo que nos ha dado la institución en la rehabilitación del auditorio. Yo creo que lo que era un sueño inalcanzable, gracias a él, hoy es una realidad. Respaldo que tienen los ciudadanos en todos los aspectos. Vamos a pagar un problema de una multa con agua. O sea, tenemos un asunto, una sanción, pues, una sanción. Y para eso lo vamos a utilizar. Y estamos muy contentas, muy agradecidas con el diputado, ya que así como nos damos cuenta, apoya para las carreteras, los caminos, las escuelas, ahora nos está apoyando para nuestro templo parroquial. Ya es el segundo pago, el segundo apoyo que nos da para nuestro templo. Y vamos a trabajar por el bien de nuestra parroquia. Para el diputado, no solo el levantamiento de obras es importante, ya que en su labor respalda a quien más lo necesita, como lo hiciera en San Andrés de Petitlán, con la entrega de apoyos funcionales, como la silla de ruedas para Agustín. La entrega de un servidor comprometido es clara, como se observara en la vigésima visita al municipio para fortalecer a siete comunidades alquicirenses. No tengo ni palabras para decirle lo que son de buenas gentes, toda la familia. Y estoy muy agradecida con su esposa, que ella le trajo su sillita a mi hija. Y agradecida con toda la familia que nos ha apoyado desde que enfermó ella. Tiene tres años y medio que se enfermó. Sensibilidad que se transmite con el ejemplo. Es lo que más admiro a mi papá, que tiene un corazón gigante para apoyar a tanta gente y también que nos haga parte de esto para conocer las necesidades de los demás y que también nosotros veamos. Opino que la gente está muy agradecida con él y yo creo que es lo que más nos deja tanto a él como a nosotros, ver que la gente está satisfecha con su trabajo y que todo lo que hace está dando resultados. Cumplir los compromisos de campaña, retomando con acciones la palabra empeñada, es algo en lo que el diputado pone especial énfasis. En este sentido, fue que dotó con un vale por 50 toneladas de cemento para la construcción de libramiento. Que le vamos a entrar y que vamos a trabajar fuertemente y que cuentes con todo el material que se ocupe. Que nos ayudes, que podamos darle más alternativas a la cabecera municipal. Que los vehículos tengan otros caminos, que puedan construir otras casas, que nuestros hijos, nuestros nietos, primero Dios, puedan construir en esas partes. También entregó un vehículo para el servicio de la comunidad. Es un volteo nuevo para el servicio de Almoloya de Alquiciras, que tiene un costo de un millón 50 mil pesos. Ahí vamos, trabajando en equipo por el bien de la gente de Almoloya de Alquiciras y lo vamos a seguir haciendo. Apoyo que es apreciado por los habitantes de todas las edades. Es muy buena gente, porque ayuda a las personas de las comunidades a que tengan mejor las carreteras o las cosas. Buena para todos, no más para mí, para todos. Que nos siga apoyando y que siga trabajando y nosotros también corresponderle. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.